Saludos, ¿cómo están? Les hablo aquí Wikile 5 y seguimos con la batalla de jefe de traer sus manos, o sea, son las batallas que están cada uno en un lugar, en cada lugar hay una piedra, cada piedra tiene un elemento, entonces esas piedras se han corrompido y hay un jefe, hay que matarlos, esta es la segunda parte, ya subí la primera que era el jefe de fuego de hielo, no me acuerdo cuál es más, pero esta es la segunda parte, aquí están los que faltaban, son jefes de metal, ya lo saben, elemento. Fuego, hielo, agua, trueno, ¿entienden? Esos son los elementos, por si al caso no lo saben, y nada, solo son peleas de jefes, más nada, los dejaré con el video, espero que les guste, bye. No, no me va a dar, ¿no? Y aquí vamos a cocinar el chile a ver qué va a ver esto. ¡No te reto! ¡No te reto! ahora que estamos allá ayer y 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 ¿Y lo grande que es? Este es uno de los monstruos que estaba en la piedra Oh my god, esta gente da más de otra guaya que yo sé No, pero que después no hacen hechizos raros, no quiero morir Pero como matas de chivita Esta grufería que... ¡Ahí no! Ya, perfecto ¡Ah, ya no me entró yo! ¿Por qué solo hay una vida a alguien? ¿Qué? ¡Mada va! ¡Me probaste acá! ¡Me meto a mi arma el golpe! ¡El ataque! ¡Ah, pero sigue! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Yo no te voy a hacer nada! pero obligado que tuviera reloj ¿qué? ¡no te pierdas! ¡no te pierdas! ¡no te pierdas! aquí como gravedad me atrapó fuerte No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mira esto, yo cuenta de que se lo iba a poder quitar en vida No bajes brazos brother No se puede, no se puede Seguimos, seguimos, no se puede No se puede ¡Suscríbete al canal! 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 ya acabé lo que a todo momento el último momento es que la acción ya la gato yo no me diga de ahí que mal que mal No, 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 no. Aprende de Sabusa, usa más mierda. ¿Dónde fue? Aguante. No, no te gustan. Bueno, a ver que tú vienes. ¡Dios, desnudalo! ¡Ah! ¡No! ¡Es más de uno! ¡Ay, mi ayote, así lo hace! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿Qué me hizo eso? ¡Ah! ¡Aaú, chico! ¡Aaú! ¡Ah! ¡Eheh! ¡Ya, yo ni la mitad de la vida le quitaba! Hijo de su madre Ya lo pegaba ahí como la rata ¿Aro me aman? Oh ¡ah! ¿Aro me aman? ¿Aro me aman? ¿Aro me aman? ¿Como ya a ver para tante la pelan Wea es mi último lugar? ¿Pero, ¿ dennas? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿En qué va a hacer? ¡Estamos de llenar! ¡No hay que desgarrar! ¡Quedes reír de tu Parker! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no! ¡Estoymal, está bien! ¡No, no, 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 no! ¡Caramba! ¡Estoy picado! ¡¿Por qué loes nuestro?PASO ¡Ahí está bueno, ¿no? está pronto el bajo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!